Ecuador tuvo que utilizar otras armas para intentar ganar el compromiso sobre el final del partido. Buenas noches. Bueno, pienso que el partido ha tenido distintas fases. Creo que en la primera parte hemos sido capaces de controlarlo bastante bien. Hemos creado algunas oportunidades, hemos tenido llegadas en el último tercio. Hemos evitado que Bolivia no llegara con opciones. Han sido todos tiros, algún tiro lejano. No hemos sufrido, hemos podido anotar que era importante en la segunda parte. Obviamente el equipo local ha cambiado un poco el planteamiento. Ha tenido un juego más directo, más ofensivo. Van a irnos a presionar arriba y evidentemente esto nos ha dificultado. Hemos tenido que hacer algunos ajustes. El cansancio de algunos jugadores también se ha notado. Hemos intentado cambiar algunas piezas. Quizá nos ha faltado ser capaces de darle un poco más de pausa al partido, pero en muchas ocasiones nos han igualado. Pero creo que el equipo ha mostrado un espíritu competitivo y un espíritu luchador en el partido que es de agradecer a los chicos que hasta el último minuto han creído que podíamos llevarnos los tres puntos. Y así ha sido. Creo que es muy importante en un estadio contra un equipo que no es fácil conseguirte con los tres puntos. Y para nosotros es muy importante para estar ya en positivo en la tabla clasificatoria. Siguiente pregunta. Mauricio Panoso, El Deber. ¿Qué tal, Félix? Un gusto. Buenas noches. Consultarte por el autor del primer gol, Ken Vic Paez, chico adolescente todavía, tiene muchos focos encima. ¿Cómo es llevar a una futura figura y posiblemente actual estrella de la selección ecuatoriana? Bueno, Kevin es un chico que lleva un proceso que va avanzado futbolísticamente. Hemos de entender que es un chico de 16 años y hay que saber lo que es. No es lo mismo un chico de 16 que uno ya que tiene un bagaje y una experiencia. Entonces, hay que intentar llevarlo por el camino adecuado. Su ilusión es jugar. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Aún así, yo pienso que la fortaleza de Ecuador es el grupo. Creo que el equipo, el bloque, es lo más importante para que cada uno pueda brillar en su posición. Kevin ha hecho el partido que se le había pedido. Ha tenido descaro en ataque. Ha sido solidario en el trabajo defensivo. Ha logrado materializar una ocasión en gol. Y eso es muy importante. Y esperemos que siga con esta evolución. Continuamos. Fernando Vázquez, Radio Caracol. Profesor, me gusto saludar. A su criterio, principales diferencias para la selección. ¿Por qué se vio un cambio tan drástico del primer tiempo al segundo tiempo? ¿Y qué tanto se tiene que mejorar para enfrentar a Colombia y en la capital de los ecuatorianos la próxima semana? Muchas gracias. Bueno, es una realidad. Hay que ser autocrítico. Hay que ver las cosas que se pueden mejorar. Siempre las hay, pero también hay que hacer una evaluación global de cómo ha ido el partido. Nos vamos con tres puntos de aquí, con lo cual, en general, es una valoración muy positiva, teniendo en cuenta el escenario donde hemos jugado. Y, como he dicho antes, creo que en la segunda parte nos ha faltado un poco más de pausa de ser capaces de tener el balón. No era fácil, porque ellos hacían una presión muy alta, hombre a hombre, en la salida de balón. Y ahí es difícil, porque te obligan a jugar en un juego más directo muchas veces. Y ellos, pues, están acostumbrados a jugar en este escenario. A nosotros nos ha costado. Pero creo que el equipo ha sido competitivo hasta el final y nos vamos satisfechos con el encuentro que hemos hecho, sabiendo, como he dicho antes, que hemos de ser también autocríticos. Siguiente, Samir Sánchez, ABC Deportivo. Profesor Félix Sánchez Vaz, el saludo cordial para usted. ¿Por qué se dio el día de hoy el tema en la escena titular de Moisés Ramírez? Claro, en la pasada fecha de eliminatoria se manejaba el nombre de Hernán Galíndez y, sobre todo, de Alexander Domínguez. Y también el tema de la convocación de Jevo Abba. Gracias. Bueno, el tema de Moisés Ramírez, como ya he dicho muchas veces, tenemos tres grandes arqueros y haciendo una valoración de partidos, de cómo han estado en estas fechas en sus clubes, con nosotros, en los entrenamientos. Hemos pensado que era un buen momento para Moisés. Los tres están preparados para competir y ha sido el turno de Moisés. Creo que ha tenido una muy buena actuación. Y el tema de Jevo Abba, pues, decisión técnica. Hoy pensábamos que no era el día para él. Es muy importante para nosotros que él esté con el grupo, que esté con la selección para empezar a tener esa primera toma de contacto. Era un escenario para él muy duro, sobre todo a nivel no futbolístico, en todo lo que hace referencia al tema de la altura. Siguiente pregunta, Adrián Salles, de Futbolmanía. Profesor, ¿cómo está? Adrián Salles, estamos en vivo para Futbolmanía en este momento. Bueno, el segundo tiempo, Bolivia llevó al extremo. ¿Ecuador siente o sintió, en realidad, en el partido, en algún momento, que lo podía perder con la selección boliviana? Bueno, estos partidos yo creo que en la primera parte, como he dicho antes, hemos tenido el control. Y el segundo tiempo, pues, como es lógico, Bolivia en casa quiere puntuar. Es donde se hace fuerte la selección boliviana. Han cambiado el planteamiento. Era más difícil para nosotros. En el momento que te empatan es un momento crítico. Nosotros habíamos tenido también alguna acción. Al final, ellos son capaces de igualar. Pero a partir de ahí, siempre confianza en el equipo. Creo que era muy difícil, después del gol, seguir para intentar sacar el partido adelante. Era un momento crítico y creo que el equipo ha mostrado una personalidad muy grande. Y al final, creo que hemos conseguido un gol que nos deja muy satisfechos, sabiendo que estábamos en un escenario que, si todo el mundo repasa eliminatorias, no es fácil lograr la victoria. Continuamos con José Villarpando, La Red Deportiva. Profesor Félix, ¿cómo le va? Buenas noches. Estamos servidos para todo el país a través de ATV Radio en todo el país. Profesor, ¿qué virtudes, qué factores analizó de la selección boliviana para parar una línea de cinco, un esquema de cinco en el fondo? Anulando, obviamente, a Marcelo Martins. Y en el segundo tiempo cambiaron los dirigidos por el profesor Costas. ¿Qué analizó? Porque también inmediatamente realiza las variantes. Usted también realiza las suyas, profesor. Claro, esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que se intentan buscar soluciones y lo que no son matemáticas. Esto, cada uno va moviendo sus piezas, hace cambios de jugadores. Creo que en la primera parte hemos sido capaces de tener el control, como he dicho antes. Y ellos, al realizar los cambios en la media parte y, sobre todo, la estructura y la manera como han jugado, una presión más alta, pues hemos creído oportuno nosotros también cambiar ciertos jugadores, incluso cambiar nuestra formación e intentar hacer un marcaje más individual en el medio campo para evitar que ellos pudieran construir y llegar a esos tiros de lejos y acciones por banda centrando. Como he dicho antes, creo que nos ha faltado un poco de pausa en el juego, como hemos tenido en la primera parte, pero eso también es mérito del equipo contrario. Y bueno, nos hemos de acostumbrar a jugar en este tipo de escenarios. También era más difícil ya la segunda parte, las piernas a 3.600 metros cuesta un poco, pero los jugadores creo que han seguido empujando hasta el final para llevarnos los tres puntos. Última pregunta, Andrés Muñoz, Radio Activa, Ecuador. Para los mundiales de este siglo, en Bolivia siempre clasificó al mundial. ¿Cuánto vale este triunfo desde lo anímico, por la forma, por las sensaciones finales? Y quiero volver a preguntarle porque ya se lo han hecho varias veces por Moisés Caicedo, porque algo le pasa cuando se pone la tricolor y se manda partidos como el de hoy. Bueno, Moisés Caicedo pienso que ha hecho un partido muy completo, estamos muy contentos con él. Pienso que va por el buen camino. Y respecto a lo que comentas, evidentemente estamos en la tercera jornada, estamos muy lejos de conseguir el objetivo, pero evidentemente puntos como el día de hoy son los que te dan más fuerza aún para seguir trabajando, porque ves que el equipo clasificó para el anterior mundial, pero siguen con una energía y cada vez ves que los chicos quieren más. Y eso es la mentalidad correcta. Entonces, pues, ojalá que estos puntos sirvan para que finalmente nos podamos clasificar para un mundial, pero estamos muy, muy lejos del objetivo. Hemos dado un pasito y cada uno de estos es muy importante. Muchas gracias. Demos por finalizada la conferencia de Prinsa.